En el video de día de hoy Mis amigos Rotor, Alessi, Galancito y yo Merito Jugaremos a un épico y extremo cara a cara en GTA V Las reglas son sencillas Comenzaremos con un vehículo Donde con él tendremos que esquivar las pruebas que nos encontramos en el camino Para así llegar al otro extremo y cambiar de vehículo Pero hay que tener mucho cuidado Porque tus amigos te pueden traicionar y tirarte al vacío No olvides dejar tu like, suscríbete para formar parte de este clan running Y comenta quien es tu corredor favorito Sin más que decir, comenzamos Y bueno chicos, ya nos encontramos aquí en la zona de estas del cara a cara Estamos listos para arrancar A todos Aquí es puro ganador Vieron que Alessi trae tremendo coche noob O sea, no es bachero como nosotros Yo soy tan bueno que voy con un coche lento para que vean Estoy yendo súper rápido, voy adelante de todos vosotros Han quedado atrás ratones Hermano, hermano Hermano, Rastor, te fuiste muy adelante Vamos, vamos, vamos Atraba, atraba, atraba What the fuck What the fuck What the fuck No te ha salvado, te ha salvado el ratón Toma coche noob, a volar Ay, 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 no, no Espérate, espérate Espérate, espérate Mi salvo No, me caí también Qué asco, por tu culpa Ahora, Jero, vas primero Ahora vas segundo Quieres que te lo cuente también Oye, oye Vente, va acá papito, vente Lo siento, no me gusta que me estén dando por detrás Yo me gusta alejarme Hermano, tranquilo que ya toma aquí unos turbositos y ya te voy por detrás Vamos No, porque yo tomo mucho más turbo Madre de los ventiladores, hermano What the fuck No, 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 si ya me había pasado uno, no puede ser Te he visto, te he visto regresado como yo también Te he visto regresado como yo también Sí, no sé, es un problema Ha sido, ha sido el mismo, la misma turbina, ¿verdad? Hola ¿Qué onda? What the fuck Vale, Tim volador Ok, oye, pero ya llegamos nosotros tres y Galaxito Va de un, ¿verdad? Yo le estoy dando ventaja, hermano, le estoy dando ventaja para que no lloren cuando Dios gane Es subhibido, no te olvides como subhibido Es subhibido, hermano What the fuck ¿Rator está bien? Amigo, amigo, estoy en problema, amigo, estoy en problema Es que salí volando, salí volando, salí volando de la turbina, me empujó hasta que me iba a dar ¡Hey, hey, ratón! ¡RATÓN! ¡RATÓN! ¡Estaba teniendo una conversación extrena con RATORN! ¡Qué asco, Galaxito! ¡Qué asco! Hermano No, tú dices que no me veías, hermano Pero he asegurado mi primer lugar Hermano, esto era una trampa de usted esto ¿Podemos tener conversaciones tan nuevas? Soy tan bueno en GTA V Online que me van a meter a la Fórmula 1, gracias a vosotros Muchas gracias, chicos El rato ¡Ay, todo te salvaste! ¡Te salvaste! ¡Uy, me salvaste! ¡Hermano, me dejó una almohada! ¿Cómo no me viste venir? ¡Hermano! Los veo de un limo, chicos ¡Casi! ¡No te diré! ¡No! Oye, oye Yo, la verdad, voy bien hasta que no tenga el puesto de Galaxito ¡Uy, primero! Bueno, vas primero ahora, Capley ¿Qué quieres que te diga? ¡Alejate, Capley! ¡Alejate, alejate! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Qué asco! Hermano, ya empezamos con las tiraderas No, no, no Yo avisé Yo avisé Ah, vuelvo a ir primero Gracias, Capley, por regresar a mi lugar ¡Hermano, ya! ¡Pero te estoy quietísimo, Alecci! ¡Estoy súper quieto! ¡No te estás haciendo nada! La verdad es que quería ir juntito contigo ¡Vente, Alecci! ¡Vente, ven! ¡No, suena! ¡Empújame, espújame, espújame! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Seguimos! ¡No, me desestabiliste! ¡Ah! ¡Yo las turbinas ya las... ¡Adiós, bro! ¡Ya las dominé! ¡No, no, no! ¡Adiós, Alecci! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Dios mío! ¡Logró pasar! ¡Nadie le quitó la corona al rey, papá! ¡Mira, primerito, primerito! ¡Vámonos! ¡Adiós, Alecci! Apenas lleva dos segundos en primer lugar y ya se cree el mejor jugador de GTA ¿Quién viene por aquí? ¡Raptur! ¡Hola! ¡Raptur! ¡Raptur! ¡No tengo problemas! ¡Salió volando! ¡Oye, que es un camión! ¡Es un camión de rally! ¡Hasta la próxima! ¡Amigo! ¡Uy, hermano! ¡Hasta por mí no había logrado salvarme! ¡Vamos, ¡sí! ¡Aaah! ¡Te choqué! ¿Cómo pasó aquí yo ahora, hermano? ¡Si no tengo carrerilla! A ver, por aquí, por aquí, por aquí ¿Y eso? Bueno, puede reaparecer felizmente, ¿sabes? Y volver a ser segundo No tuve necesidad No tuve necesidad, carnal Juraría que con ese armazote no vas a llegar ¡Raptur! ¡Raptur! ¡Ahí, ahí pedí! ¡Ahí me alejé un poquito, eh! ¡Por no ser mala persona! ¡Ahí está! ¡Ah, qué amable eres! ¡Qué amable eres! Pero luego me echaste el otro vez hace rato, ¿no? ¡Ahí sí no había oportunidad, hermano! ¡Uy, tengo coche, coche cohete, hermano! ¡Eso significa que vamos a volar! A ver, a ver, bueno, no vuela, ¿verdad? Ah, no vuela Me refiero por el bien de la trama Me clasheo el juego de tan pro que soy ¿Qué? ¡Hola, gameplay! ¡No! ¡Qué asco! ¡Alechi! ¡Sí,moi la luna Woody! ¡Alechi, eres conclucio! Es decir, ahora mismo sólo hay... Sólo hay tres lugares ¡El primero, el segundo y el tercero! ¡No existen cuartos! ¡Esto no es nada! Que dices si Galachito Galachito va de cuarto, míralo aquí Oh Galachito Ah, ratón Hermano, un esposito, what the fuck What the fuck Ahí tienes, en el foto Hermano, me metió toda la puntita Es una venganza, hermano Es una venganza Preparate de meterte Galachito A ver, aceleramos Oye, gameplay, carrera de cohetes, eh De esta no te vamos a salvar Va, anda, mi chamo No, no, sí, me salvo No sé, no sé No, ya caí Casi está mi último turbo ahí ¿Qué pasa, qué quieres? No puede ser que mi tercero ahora ¿Quieres una jugada muy pro? Ahí está No, no, me voy a salir Me voy a salir No, pro, ¿qué es esto? Que asco, que asco Triste Madre, ratón What the fuck Vale, vale, vale Me acabo de comer la turbina Hermano, vi cómo te consumieron todito Oye, veo un coche volando ¿Qué es eso? Soy yo, el chapulín colorado Hermano, qué pedo ¿Cómo le hiciste esa la volada? Es que yo voy a Daniel Red, amigo Deberías invertir en Daniel Red Ahí estamos, cambiamos Ahora somos bomberitos Vente, vamos a pagar emergencia Bro, bro Yo tengo la manguera más larga, ¿eh? Mira, oye ¿Qué? Mis mangueros no disparan ¿Qué dice? Hermano, la mía tampoco ¿De qué te sirve tener una manguera más grande si no te funciona? Es verdad Es verdad La verdad, el tamaño no importa Bro, pero ya viste Bro, tengo cuatro cables de manguera No, no, no Alexi, Alexi Vente para allá, porco No, no Te veo un poco ardiente Aunque yo creo que el Mad God siempre ha sido Raptor Jante Raptor Buenísimo A ver, ¿cómo no? Al Raptor Al Raptor le vamos a apagar la llama de su corazón con un buen choque Amigo, yo, no sé Llevo de hace rato en primer lugar Parezco cansado de estar en primer lugar No, no No, para allá no No, no No, no Te salvaste, te salvaste, te salvaste, te salvaste, te salvaste Hermano, hermano Ventilador Ahí, ahí está No, no, no Ahí, carrito, suavecito Eso, eso Componte, componte Eso Por la izquierda Por la izquierda Aquí suave, suave, suavecito No Hermano, ya Estos ventiladores me tienen harto Vamos, vamos Pasamos No, no Raptor, Raptor, Raptor Raptor What the fuck? What the fuck? Te succionó Te succionó el palo Hermano, hermano Espérate ¿Qué pasó ahí? Quítate, quítate, quítate Quítate, quítate Quítate Cuidado con esa punta, hermano Cuidadito, cuidadito No ayudas Oye, Galancito No ayudas mucho No ayudas mucho A ver, yo te ayudo, hermano Ahí está Cállate, puerco, ratón Rato, rato Negociemos Negociemos Hermano, no seas No, no, no Déjame pasar tantito Tengo una emergencia Un 33-12 No, no, no Rato, Rato, Rato ¿Sabes cuánto me cuesta pasar? No No, hermano Otra vez No ventilares What the fuck? Hermano Me acabo de meter Unos tremendos derrapes Insanos, loco ¿Tú qué? ¿Tú qué vas a hacer con ese cochecito? A ver, a ver Ah, chiquito, pero poderoso Poderoso, ¿qué dices, hermano? El tamaño se importa, bro ¿Ya ves? Oh, es verdad Tengo el coche pincho Me puedo brincar De todos esos ratones Me cabe en la Lexi Estoy viendo un coche volando Por la puerta Amigo, te pusiste en medio de la carretera ¿Qué quieres? No, me caí, hermano Mira quién viene por aquí ¿Quién es este? No, no me tiré Tranquilo, hermano Tranquilo, que yo me caigo solo Pero hermano, tú que te caes solito, bro Literalmente no te quería Me diste miedo Hermano, hermano Hermano, dime que caigo bien, por favor Por favor, te lo suplico, Diosito No me puedes esta vez Que es totalmente lejos Que es totalmente lejos, amigo Me ha fallado, loco Capri, Capri, mira el cielo Capri, mira el cielo Capri, mira el cielo Es el chapulín colorado, ¿no? El chapulín colorado ¿Qué es tu madre? What the fuck? Adiós Ey, 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 ey Alecci, ves, ves Por razón te caíste solito, hermano No, 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 no Se caíste solito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, Gablin No, Gablin What the fuck? ¡Raptor! Uy, 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 uy Uy, hermano Te lo agradezco, Raptor Eres el bendito chapulín colorado Mira, alcance a Alecci El nada Lo sé, lo sé Te alcanzo Oye, ¿o qué? Para eso, miren que son amigos Compis Algo yo Le ha doy yo Algo yo No, no, no No, 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 rata ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu madre! ¡Pero no sabes lo que me costó cruzar! ¡Hola, bro! Tú también ¡Quítate, puerco! Que ya Ya me quiero pasar este camión Ahí está Pasaísimo, hermano Ahora soy un coche Batman Escúchame una cosa, Capley Que sepas que yo soy una persona muy vengativa Por eso siempre me voy a venir Digo, ve A vengar ¿Qué? 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 Hermano, no A mí no me digas esas cosas A ver, estoy volando Mira el cielo Estoy ¿Qué soy yo, loco? ¿Qué? 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 ¿Qué superhéroe es verde? Un tonto ¿Cómo que un tonto? Pinterna verde Eres un rataman, rataman ¡Adiós, vosotros! ¿Cómo que rataman? Vale, vale, vale Vamos bien What the fuck El carrito del rapto, hermano Vamos, pasamos Vamos Eres maro volando, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? ¡Pasas, madras, madres! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! Tienes que elevar mucho la trompa para elevar los ventiladores Tienes que levantar mucho el morro Hermano, hermano, estoy cayendo, pero No, creo que voy a caer fuera del mapa No caí bien What? Y le pasan los ventiladores ¡Aleluya! Let's go Consejos de Raptor Gamer para cuando quieras Obviamente Gracias, carnal Adiós, Alexi ¡No! Te vi el problema, pero ya pasé por tu ladito ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No seas, no seas, puerco, Alexi! ¡Y ahí va llegando la meta! Eres un ratón, eres un ratón Yo soy inglés Yo soy inglés Ahí está Ahí está ¡No! ¡Ale, sí! Por favor Ya, ya Gracias, gracias No, usted es un buen compadre, eh Un buen compadre Vamos Ay, gracias, recio Gracias Hermano, hermano Frenale tantito Hermano, hermano Espérame ¡Uy! ¡Uy! La sentí cerquita, hermano No te voy a mentir Que así me sugo un poquito La sentí cerquita Sí, sí, sí Hermano, llegué al cochecito Humilde, loco El Twingo Tremendo vehículo Ah, hola, señor Twingo No, no, no Galachito Yo sé que tenemos diferencia Pero Pero estoy vivo, eh Estoy vivo ¿Qué? Estoy vivito Preparate porque te voy a dar con el piquito No, 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 no No, no, no Véjame la puntita, hermano No, no, no Puede ser esto Vamos, vamos Acilina Acilina Ahí está Ahí están los turbos Vamos A ver si puedes pasar los ventiladores, eh No, pero ¿qué es esto? ¡Ratón! ¡Pásalos, pásalos, 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 lo que quieras Hermano, no puede ser Uy, me salí el mapa Ay, qué asco Mira, Galachito Ahí está, loco Ahí está la última esperanza Hay que ir a las dificultades técnicas, amigo No te preocupes Ahorita me recupero Sí, 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 carnal Quítate eso, hermano Quítate, por favor, eso Voy a aportar solamente Es que si viene Y viene el ratón, eh Y viene a por mí Es que... Curre, Capley Te estoy viendo las patas Hermano, no me vas a alcanzar, loco Yo soy más rápido que esta catarra Ah, yo te lo pregunto Pero, Ale, sí Es que... Pasadísimo Por fin Acelerale Acelerale, Capley Cuidado, que te voy por atrás, Capley Dale pulguita What the fuck No, Galachito, viene atrás mío Acelera Acelera, por favor Acelera Ay, 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 eso, componte Galachito No me vas a alcanzar, carnal Mira, mira Huele mi trasero, loco Ahí está He pasado Uy, ¿qué traes? ¡Ay! Vente, vente Mira, te voy a ayudar, Galachito Porque soy una... A ver, vale, ayúdame Hermano, hermano Por un único precio Le voy a servir de rampita Para que pasen toda la carrera Solo a mí Adiós, Galachito A ver, a ver ¿Qué se me hace por abajo? A ver, a ver, pero Quietos, quietos Quietos, bestia Ahora sí Me coloco aquí Y listo ¡Sube el primero! ¡No, espera! Esto no se había direccionado Hermano, listo Gracias por contratar mis servicios No te engañas Soy amadito desgraciado No creas que te voy a escapar así como así ¡Impecil! Vamos por aquí Vamos por acá Hermano, no, 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 no Estoy insano con la ambulancia Estoy insano Estoy... ¿What the fuck? Salieron volando Oye, ya estoy alcanzando rato Estoy alcanzándote rato No me puedes alcanzar No me puedes alcanzar jamás Que estoy demasiado bueno ¡Galachito! ¡Galachito! ¡No! ¡Sea rato! Estaba a nada Estaba a esto del primer lugar Vamos, vamos ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Abulancia milagrosa! ¡Por fin! ¡Esta es la buena! ¡Este es mi día! ¡Este es mi momento! Vamos Acelera ¡Mamá! ¡Por fin! ¡Hay alguien! ¡Raptor! ¡Me quedo en tu madre! ¡Adiós, bro! ¡Cuesta! ¡Pero se puede! ¡Cuesta! ¡Pero se puede! ¡No, no! ¡Galachito! ¡Galachito! ¡No sea bastarda! ¡Por favor! ¡Frena! ¡Frena! ¡Para que te vuelvas a pasar los ventiladores! ¡Frena! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Vete! ¡Vete para abajo! ¡Eso ratón! ¡Cáete! ¡Cáete! Vamos Acelera Acelera ambulancia por aquí ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Pero ahora aparezco en el mismo lado! ¡No! ¡No puede ser! ¡Viene otro sucio hermano! ¡Pero es que viene como! ¡Lo he vuelto! ¡Viene como incesto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Galachito! ¿Puedes pasarte? ¡Ya te me he dicho! ¡Yo siento! ¡Es que soy ratón! ¡Vestapel! ¡Aquí vamos! ¡Con permiso! ¡No seas puerca hermano! ¡No seas puerca! ¡Vale! ¡Ok! ¡Pasamos! ¡Pasamos! ¡Suvimos hasta el cielito lindo! ¡No por fin veo el cielo! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡What a fuck! ¡Cómo los esquive! ¡Vamos! La ambulancia está... Está con poquitos... Poquitos daños Pero me lo pasé ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Oye, Rattor! ¡Ya estoy en frente, tío! ¡No es imposible que me alcances! ¿Dónde está la Lexi? Yo vine a buscar a la Lexi ¡No la encontré! ¡Tengo un coche huevo! ¿Cómo que? ¡Ja, ja, ja! ¡El cochecito huevo! ¡El twin! ¡No, Rattor! ¡Déjame en paz! ¡No, hermano! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, accidente! ¡Pasa! 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 ¡Hermano! ¡Primer lugar! ¡Alejate tú, mi puerca huevo! ¡No, no, no! Hermano, eres peor que el huevito este del del Zones ¡Quita! ¡Quita! ¡No haces llegar más de la puerca! ¡Ahh! ¡Le va a llegar! ¡Espérate! ¡Ven para acá! ¡Vamos! ¡Primer lugar! ¡Reventada! ¡Vamos! ¡Acilera! ¡Acilera! ¡No vio al mejor huevito del mundo! ¡Matote, man! ¡A ver! ¡Hasta luego, señor! ¡Ni correspondeado ni nada, eh! ¡Déjate, Rattor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Dónde estás, Kavi? ¿Pero llegó Rattor también? ¡WTF! ¡Yo estoy aquí! ¡Estoy detrás congelitos de tus patas! ¡No, no, no! ¡Eso ya es una competencia por el primer lugar! ¡Déjate, Rattor y yo! ¡Vamos! ¡Ah, garacito, tú! ¡Adiós! ¡Vuela! ¡Vuela, vilperca! ¡Déjame a tu madre! ¿Sabes que te vas a chocar contra las turbinas? ¿Lo sabes, Kavi? No, hermano, no me choqué para que veas, ¿eh? Me lo pasé cleancita, ¿eh? Clean, clean, clean. El ratón está haciéndolo muy bien. ¡Voy aquí! ¡Hermano! Bro, ya te ven mi ultra instinto. Ahí está. ¡Facilito! Pasamos acá y cambiamos así de facilito. No tengo idea, pero ojo que tienes el coche pincho y todavía tienes las turbinas por delante, así que uno de los dos va a ganar. ¡No, hermano! ¡Hermano, les voy a dominar esas turbinas con la palma en mi mano! ¿Yo puedo ganar? ¡No, no! ¡Huevito, pasa, pasa, pasa! ¡Voy a ser humilde! ¡Soy humilde, hermano! ¡Soy humilde! ¡No me caí! ¡Pasaba las turbinas! ¡Rata de tu cara! ¡Me frenaron, me frenaron! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡Hermano, espérate, espérate que me frenó la turbina gigante, loco! ¡Ya, ya, ya! Esta turbina es la que más frena de todas, en realidad. Ahí está. De reversa y... ¡Amigo! ¿Cómo que de reversa? Ahora sí te he vuelto a alcanzar, hermano. ¡No podrá pasar ninguno a los dos! ¡No, no, no, no! ¡Se juntó al ganado! ¡Esperate, espérate! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Me regreso el turbo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No se vengo acá! ¡Adiós, Capley! ¡Hermano, me quedé atorado! ¡No, no! ¡No se va! ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? Vale, ahí, ahí, ahí salgo. ¡No, Capley! ¡Eres tan malo que el rato se ha puesto a jugar con nosotros! ¡Somos sus juguetes! ¡Hermano, que se entretenga, que se entretenga para alcanzar! ¡Quédate! ¡Hermano, espérate, que estoy organizándome! ¡Ahí! ¡Listo! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ruta, vamos, el camino! ¡Huevito! ¡Ay, ¿qué pasó? ¡Desapareció! ¡Aquí venía la bestia! ¡Mejor reaparezco! ¡Desapareció el huevito! ¡What the fuck! ¡A ver! ¡Raptor, ¿dónde estás, hermano? ¡Raptor! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lo cojo por la derecha ahí! ¡Adiós! ¡Aquí está, Rato! ¡A ver, yo no sé qué es eso! ¡Este no es el miral, lo sabes! ¡Punto, punto, punto! ¡Aquí el puntito y lo meta! ¡Aquí está, la meta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Rato! ¡Rato, Rato! ¡No, no, mira! ¡Mira, mira, mira, bro! ¡Mira, hagamos una arrancada! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Hagamos una arrancada, Gable! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Una arrancada! ¡Como los buenos! ¿Sabes? Aquí se pone la línea y nos ponemos a correr en 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Vamos! ¡No, no se vale! ¡Rato! ¡Salte! ¡Salte el mapa! ¡Salte! ¡Ahí, vamos! ¡Vamos! ¡Primero, en tu cara, Rato! ¡Y en todo, let's go! ¡Me hiciste trampa! ¡Mira, hermano, me llevé 3... ¡Yo lo estaba haciendo perfecto! ¡Tremendo dineral me llevé, eh! ¡Me llevé todo eso! ¡Oh! ¡No, hombre! ¡Increíble! ¡Ahí está! ¡Lelo, lelo! ¡Hasta luego! ¡Uh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡iciil absoluto! ¡Is que se lo había dejado! ¡Síil absoluto! ¡No, escucho!